¿Cuál es la victoria en esta zona? Mucho, demasiado. Desde la primera fase, desde la primera con Hechicero, creo que me llevan en peso. Shocker, Hechicero, Negro Casas, pues ahí nos vamos dando, pero no es nada fácil remar contra el peso. Pero esa es una prueba más de las ganas que tengo, de la serie triunfo que tengo, que no soy un luchador conformista, como lo han sido varios o muchos de aquí. Yo no, el actor del aire no es como todos. Siempre pone la diferencia. Este año vienes por el campeonato universal. Vengo con todo. Vengo bien preparado. Ya lo vieron. Vengo bien preparado. Me toque quien me toque, es grudo o técnico. Yo soy profesional y yo me enfrento a quien sea. Pocas veces te vemos tan agotado como en esta ocasión. Ya lo dije, no fue nada fácil. La verdad, desde la primera lucha me me tocaron. Mira, pero la fuerza no me dejó caer. Creo que que si hubiera cerrado tantito los ojos me hubieran noqueado, pero aquí estoy con la mano en alto. Aquí estoy con el primer boleto. ¿No te importa quién es el rival? No, técnico o rudo no me importa. No me importa peso ni tamaño. Quien sea. No me importa. Yo quiero ser campeón universal. ¿La Copa Bobby Bonales es un gran reconocimiento para ti? Mucho. No me lo esperaba. Fue una gran sorpresa para mí que me hayan reconocido de esta manera. Que me hayan reconocido con la Copa Bobby Bonales. Es un gran trofeo para la vitrina. Para mi familia, para los Ibarra. Es un orgullo pertenecer a la familia real. Pertenecer a una gran familia luchística como lo es el leapá, como lo es mi papá, como lo son mis primos. Es una prueba más de que esto no nos lo regalan. Y una prueba más de que mi sobrino Frayer viene empujando fuerte. Ya no más se lo deseo. Tiempo al tiempo fue lo que pasó conmigo y aprovechar todas las oportunidades. Levantado la mano y dices que quiere estar en el aniversario. Quiero estar en el aniversario, pero quiero encabezarlo. ¿Con quién? No sé. Es lo que le falta a mi carrera. Un despunte de estos. Un despunte en el aniversario y demostrarle a toda mi gente por qué he llegado hasta aquí. Volador, si te lo pidiera el público, una cabellera contra cabellera contra el bárbaro cabernal y como lo vienen esperando, ¿se podría dar? Encantado. Yo se lo he dicho. Yo lo reté en el torneo de parejas. Él me pidió que se quería preparar. Lo sigo esperando. Pero no importa. Hay más luchadores. Hay más luchadores de la talla de último guerrero, de la talla de Rush, que son grandes cabelleras y esas cabelleras serían muy buen trofeo para mi vitrina. Felicidades, volador. Muchas gracias, volador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!